¡Suscríbete! 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 Que bonito, que bonito mamá Que bonito, que bonito papá Que bonito, que bonito mamá Que bonito, que bonito papá Que bonito, ay oye que bonito Ahí vamos suavecito Ahí vamos despacito Que bonito es bailar apretado Que bonito es estar a tu lado Que bonito es bailar apretado Que bonito Que bonito El olor de tu cuerpo El sabor de tu piel Tu beso y tu caricias cuando yo me desperté Y en la tienda de la esquina y nos vamos para arriba Y en la tienda de la esquina y nos vamos para arriba ¡Adiós! 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 ¡Adiós!